de la ciudadanía. ¿Quién es Carlos Espinosa? Carlos Espinosa es un ciudadano de a pie que decidió hace ya bastante tiempo, más de 30 años, dedicarme a la vida académica y 25 años ya llevo inmerso en la vida universitaria. Soy el fundador de la Universidad Metropolitana del Ecuador, con sedes en la provincia de Loro, Pichín, Cheguayas y con plataformas que atendemos a muchos ciudadanos en todo el territorio ecuatoriano. Soy el fundador de la Fundación Metropolitana, fundación que se dedica a tratar de visibilizar a los grupos históricamente excluidos. Soy el fundador de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social. Todas las instituciones que he fundado y dirigido son instituciones sin fines de lucro y que atienden directamente ciertos espacios públicos y son administradas con una visión 100% de interés público. Ya llevo 25 años en esa labor y hoy que hemos trabajado a nivel nacional con más de 61 universidades y escuelas politécnicas, Lorena, con más de 307 institutos técnicos y tecnológicos y tecnológicos, con más de 61 consultorios jurídicos gratuitos, con más de 160 centros de mediación y arbitraje. El sistema de educación superior del Ecuador se ha consolidado en la red más grande de proyectos de vinculación con la sociedad. Esos proyectos se han articulado con las cámaras de comercio, con las cámaras de industrias, con los microempresarios, con las empresas grandes, con las asociaciones de agricultores, con la asociación de ganaderos, con la asociación de banaderos, camaroneros, artesanos, grupos afrodescendientes, montuvios, indígenas. Toda esa estructura que ya existe a nivel nacional es la estructura que Carlos Espinoza, conocedor de este sistema, quiere llevarlo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y blindarlo de la corrupción, darle total transparencia al Consejo y quién más, Lorena y Televidentes, quién más que la academia para poder crear los concursos de mérito de oposición que abran las puertas a toda la ciudadanía del Ecuador y que lleven a las mejores carpetas a dirigir la administración pública. Qué mejor que la academia poderle dar la oportunidad a esos profesionales jóvenes para que puedan ocupar la silla vacía en las prefecturas, en las alcaldías, en los consejos provinciales, en cualquier institución pública o privada donde exista una administración de servicios públicos. Toda esa oportunidad la tiene la academia, la tiene el ciudadano del Ecuador y ojalá que el 5 de febrero, Lorena, la gente observe ese informe y vea qué candidato lleva proyectos serios, cuál es su trayectoria y no candidatos que estén sesgados o que tengan algún interés particular porque ya hoy con la tecnología podemos evidenciar y podemos observar ya desde el propio Consejo Nacional Electoral quiénes son los candidatos. Perfecto. Entonces...